Veamos ahora la reacción de Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino anticanal, exiliada en Costa Rica, sobre el fracasado proyecto del canal interoceánico y la ruta mafiosa. Katherine Estrada nos cuenta la historia. A casi 10 años de la lucha con el movimiento campesino anticanal, la líder campesina Francisca Ramírez, exiliada en Costa Rica, mantiene sus demandas para la derogación de la ley 840 que concede el proyecto canalero y contempla la expropiación de sus tierras. En el 2013 Ortega entregó la concesión, en el 2013 Ortega vendió la soberanía y los campesinos del movimiento campesino se organizó con autonomía, con nuestros propios recursos y comenzamos a hacer protestas demandando la derogación de la ley 840, demandando que no íbamos a dejar que nos confiscaran nuestras tierras. Y a 10 años nos llevamos la sorpresa que quienes defendimos por 10 años la soberanía que Ortega vendió, hoy nos vincula por traición a la patria y nos destierra. Pero nosotros seguimos diciendo que somos nicaragüenses y seguimos demandando la derogación de la ley 840 y seguimos organizados porque jamás vamos a dejar que nos confisquen o que nos roben y que hoy con toda la investigación que se sabe totalmente tenemos claridad que lo que es una corrupción ha resistido el movimiento campesino a pesar que estamos en el exilio, seguimos organizados. Alrededor de 30 personas del movimiento campesino fueron detenidas por el régimen Ortega Murillo en los últimos años. Tenemos ahorita todavía a Bismar Sándigo Sándigo, un líder campesino de la Unión que quedó preso entre los 36 presos que están en las cárceles del Chipote. Francisca Ramírez se pronunció sobre la investigación de la ruta mafiosa de Umansor y Mónica López Baltodano. Nos reafirma que no estábamos equivocados, que lo que había eran otras cosas, otros intereses económicos, intereses de corrupción, intereses de robarnos nuestras tierras. Esto confirma la realidad, pero también nos deja claro que debemos de seguir luchando por recuperar el retorno de la democracia en Nicaragua, porque mientras no logremos eso no vamos a tener ni estabilidad, ni vamos a tener desarrollo, no vamos a tener respeto, porque totalmente desde la entrega de la concesión se vio que no es una persona que ama a su país, es una persona que es capaz de negociar su propio país. Y lo que hemos hecho los campesinos es defender nuestra soberanía y hoy tenemos más claro que nunca que debemos de luchar por el retorno de la democracia. Veamos ahora lo que dijo Abel Marenco del Movimiento Campesino Anticanal sobre la demanda de derogación de la Ley 840. Y hoy por hoy no solamente reclamamos nuestros derechos o la derogación de la ley, sino que también demandamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales que puedan en realidad escuchar nuestras voces, que hemos venido clamando justicia desde 2013 a esta parte y exigimos que pongan mano dura ante el dictador Daniel Ortega, porque la verdad es que ha venido irrespotando totalmente a todas las organizaciones que han dicho o que han hecho algo a favor del pueblo. Le preguntamos a Abel Marenco sobre el libro La Ruta Mafiosa del Proyecto Canalero y esto fue lo que respondió. Nos sentimos muy orgullosos como campesinos de todo el conglomerado de personas y organizaciones que se han empeñado para hacer positiva esa información y transmitirla no solo al campesino, sino a todo el pueblo de Nicaragua, tanto en Nicaragua como en el exilio. Y se lo dije a Telema Cotaravera en el interpersonal de la parroquia de La Fonseca como el 27 de diciembre del 2014 cuando le dije que esa empresa era una empresa y un proyecto de maletín y no supo qué contestar. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!